La mitad de mi mitad estaba por llegar, perdí toda esperanza en aquella tierra sanitaria. En aquel día cuando apareció, todo mi cuerpo tembló, lo bello del eterno atrapaste en mi corazón. Porque casi siempre tengo los puños cerrados. Que si te enamoras, pierdes la emoción del tiempo. Que si te enamoras, pierdes la emoción del tiempo. Que si te enamoras, pierdes la emoción del tiempo. Nosotros. Porque casi siempre tengo los puños cerrados. Nosotros. Unidas y siempre tengo los puños cerrados. Unidas y siempre. Unidas y siempre. Amén. Amén. Amén.